Con nosotros tenemos a Jesús, técnico de empleo del Centro de Empleo de Herrera, que nos va a hablar sobre la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en temas como son el desempleo, la formación, el empleo y la empresa. Jesús. Bueno, yo no es que crea que tenga más o menos importancia, es que son el futuro. No le podemos decir que tiene menos importancia o más importancia. O son o no son. O sea, el parado o el desempleado que quiera tener una mayor posibilidad de encontrar trabajo va a tener que ser a través de nuevas tecnologías, a través del dominio de cualquier tipo de tecnología que le acerque a puntos más lejanos de su área, digamos, de influencia. Quien no domine ese tipo de tecnología, quien no domine esas actividades, va a tener un hándicap importante respecto al resto de desempleados. Porque quieras que no, al final es una lucha por un puesto de empleo.